Uno de los acontecimientos poco conocidos de nuestra historia se refiere a las guerras que libraron los aztecas contra los purépechas quienes supieron detener su avance expansionista, por lo que muchos llaman un mito, el uso de armas de metal y que permitieron a los pueblos de la región infligir graves derrotas. ¿Cómo es esto posible? Desde el punto de vista arqueológico e histórico, se tiene la certeza de que los pueblos purépechas habían desarrollado una metalurgia basada en el cobre principalmente, como lo demuestran objetos como hachas, cinceles, punzones y anzuelos recuperados en sitios arqueológicos. La duda de los investigadores es que no se ha encontrado evidencia que demuestre esta tecnología aplicada a la guerra, pero sí existen relatos de un arma llamada Guajoloyi, que era una especie de mazo a la cual se le agregaban puntas de cobre descritos en la relación de Michoacán. El investigador Marco Antonio Cervera Obregón, en su libro Los Tarascos y la derrota del ejército mexica del 2011, lo describe como un factor decisivo en la derrota de los mexicas. Existe una antigua leyenda que describía la llegada de los españoles. El escritor Walter Kriegerberg, en su libro Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas, los detalla de esta manera. Una mujer del pueblo de Ucareo fue escogida para presenciar un concilio de dioses Terascus y escuchar sobre el fin de su presencia en la puerta del cielo, Pátzcuaro, a la cual fue transportada al cielo por el dios Curicaberi en forma de una gran águila, donde pudo ver a todos los dioses sentados en lo alto de una gran montaña. El águila le acomodó un extremo para que pudiera oír todo. En un momento solemne se escuchó a la madre Cuerabatver y decir, Idos todos a vuestras casas, no traigas con vosotros ese vino que traéis, quebrad todos esos cántaros, ya que de aquí en adelante ya os será como ahora, cuando estábamos prósperos. Todo ha de quedar desierto, porque ya vienen otros hombres a la tierra, que han de ir por todos los confines de la tierra, hacia la mano derecha y la mano izquierda e irán hasta la ribera del mar y pasarán adelante. ¿Los tarascos y los purépechas son un mismo pueblo? La respuesta es sí. El término tarasco se ha venido usando de manera indiscriminada por los propios investigadores, que lejos de zanjar esa controversia, la vivan confundiendo a las personas solo porque su uso le da un toque romántico. Este término se originó tras la conquista, como un calificativo despectivo que usaron los españoles para dirigirse a los indígenas, ya que significa en purépecha, yerno o suegro. El término correcto para este pueblo es purépecha y se le considera uno de los imperios que combatió con éxito al imperio mexica junto a Tlaxcala e incluso logró invadirlo. Su más importante victoria en contra del ejército, mexica comandado por Azayacat, fue en 1476.